Y ahora nos acompaña en el estudio, como cada lunes, Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara cada semana el observatorio. A 50 llega el número de fallecidos durante la Semana Santa, según informe preliminar de la Policía Nacional. El trabajo desplegado por la institución policial fue meritorio, desplegando fuerzas a lo largo del territorio nacional. Como ha venido ocurriendo durante los últimos años, los medios impresos vacacionan durante los últimos cuatro días de la Semana Santa. Sus páginas web son lentas y carentes de información sustantiva. Sin embargo, las radioemisoras desarrollaron una buena labor informativa. El nuevo diario invitó al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, a que renunciara al cargo. La razón abducida es que Roberto Rivas ha dejado de ser una persona idónea. Es la primera vez que el medio toma partido en la crisis que vive el Consejo. El consejero económico de la Embajada de Estados Unidos, William Muntian, ratificó a los socios de la Cámara de Energía de Nicaragua, a los miembros de la Asociación de Bancos y Representantes de Petroleras 1 y Puma, la vigencia de las sanciones impuestas a PDVSA Albaniza. Esas son las principales noticias de la semana que ustedes comentan en el observatorio. ¿Qué tal la Semana Santa, Guillermo? Exactamente. Metido en mi casa, leyendo, visitando a mi padre en Chontale. ¿Y vos qué hiciste? Pues también estuve dos semanas de vacaciones, así que aproveché también para pasear por ahí. La noticia, siempre que regresamos de Semana Santa, en la Semana de Pascua, tienen que ser definitivamente la cantidad de fallecidos durante este periodo. La policía reporta al menos 50 personas. Sí, lo importante aquí es que el trabajo que hizo la policía fue un trabajo excepcional. Yo creo que eso se debió que bajara sensiblemente el número de muertes por accidentes de tránsito. Estaban desplegados realmente por todo el territorio nacional. Y yo creo que con solo verlo, la gente aminora la velocidad independientemente que se van generando ciertos tipos de astucia entre los conductores porque te hacen un cambio de luces. Y ya lo sabes vos que es que está un policía adelante. Ya uno va prendiendo esas señales. O utilizan la tecnología como esta aplicación famosa Waze que sirve para saber exactamente dónde hay un retén policial. Entonces, la verdad es que lo único que se incrementó levemente fue el número de fallecidos por sumersión. Y eso nos da una idea de que ha habido durante los últimos años una baja sensible en el número de muertos. Las quejas que hubo generalizadas de las organizaciones que tienen que ver para reguardar la seguridad es que hubo mucho descuido de los padres de familia por esos infantes que murieron. Pero esta leve disminución en la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito, sin embargo, no se debe a una campaña permanente de educación ni de prevención. Lo que estamos viendo es un despliegue de oficiales de tránsito, pero todavía el Estado no se pronuncia respecto a prevenir este tipo de accidentes a través de la educación. Hay un programa que ellos tienen y que lo siguen manteniendo, ahora lo tienen a través del Cana 6, el Canal 12, que es un trabajo donde de manera persistente en visión policial hay campaña. Ahora, lo deseable, y eso sí nosotros lo hemos planteado en distintas ocasiones, es que podrían hacer un consorcio entre las casas distribuidores de vehículos, la alcaldía de Managua y seguridad del tránsito para hacer lo que vos planteabas, es decir, campañas de educación vial. O evitar también ese sesgo de no incluir a la prensa independiente en este tipo de campañas, al final de cuentas es para beneficio de la sociedad. Y hacen una gran labor los medios, te cuento, más allá de que no son considerados como parte de lo que no se hace. Entonces, sí, los medios de comunicación en todas las esferas para resguardar la seguridad de los nicaragüenses tienen y deben jugar un papel determinante más allá, así, Carlos, de que no se les tomen en consideración. Desde luego, sería deseable que se hiciese porque los resultados serían mucho más satisfactorios. Ahora, faltaría ver cuál va a ser el reporte de la industria del turismo. Hubo publicaciones principalmente del diario La Prensa que decía que había una menor afluencia de veraneantes en las principales playas del país y en los principales centros turísticos. Habría que esperar el reporte de lo que diga la Cámara de Turismo, a ver si esto es cierto y cómo eso impactaría en la economía del país. Eso a mí me llamó poderosamente la atención porque los medios que se desplegaron por las distintas playas lo que registraban era que incluso en playas que tradicionalmente estaban completamente llenas de veraneantes, había muy pocos. Ahora, eso es importante porque recordemos que el turismo el año pasado jugó un papel determinante al final, ya cuando se contabilizó a final de año, dentro de los ingresos que tuvo este país. ¿Cuánto va a ser? Decir vos, esperemos lo que digan las distintas cámaras. Hay tres cámaras de turismo en Nicaragua, perdón, la más importante, la que vos mencionabas. Entonces vamos a ver cuánto fue realmente el flujo de turistas que hubo hacia el país. El otro punto que ustedes abordan es una crítica hacia nosotros, los periodistas y los medios de comunicación por el hecho de la baja cobertura y producción de noticias que hay durante esta temporada. Fíjate que es una magnífica oportunidad para que la prensa escrita se resitúe, pero siempre se pierde. Si vos te fijás, nosotros en el observatorio, y lo estábamos viendo, en los últimos cuatro años hemos hecho esta crítica de manera reiterada. Se van de vacaciones los medios. Yo creo que el único país del mundo donde vacaciones jueves, viernes, sábado y domingo es en Nicaragua. Pero lo lamentable es que pudiendo hacer una labor, y en este caso me refiero a los medios escritos, fíjate vos que lento, sin información sustancial, ni siquiera los cables internacionales que uno tiene en la posibilidad de leer por otras vías, aquí se ponían de manera tardía. Y cuando te digo esto, incluso hablo del 19 digital, que tiene todos los recursos a su haber. Sin embargo, fue pobrísima la información que brindó. Yo pienso que este es el momento que utilizan las radiodiversoras para situarse entre las audiencias, porque la labor que te prestan es una labor de inmediatez, y de manera reiterada, sistemática, te están llevando información de lo que ocurre en los diferentes balnearios. Habrá tal vez una posición de las redacciones de que la lectoría en estos días santos y de vacaciones baja en el país, la información oficial, información también del sector privado, la información de las organizaciones de la sociedad civil prácticamente es nula, y tal vez podría ser una oportunidad para guardar grandes reportajes y grandes historias que se publiquen en ese momento. Si fuera así, yo aplaudiría la decisión, pero hemos visto que no lo es. Fíjate que lo cierto es que eso es lo que hace previsible siempre el comportamiento, la conducta de los medios de comunicación en Nicaragua. La baja sensible ahora me va a decir viene diciembre, final de año otra vez, vamos a esperar enero los reportajes. No, yo creo que eso es lo que Humberto Eco llamaba la prueba de la cuartada. Esto lo estamos dejando para después porque es lo mejor ahorita, no. Si vos no le das a alguien a probar la carne, nunca le va a gustar. Decía, por ejemplo, entre los argumentos que utilizó en un momento Fabián Medina, que la lectoría de los periódicos los domingos se ha subido y se ha incrementado. Y la crítica que había o la creencia que existía entre los dueños de los medios escritos es que se bajaba sensiblemente la lectoría durante los domingos. Y no es verdad. Yo creo que hay muchísima gente que leería los periódicos. Ahora, lógicamente que se tiene que ir de vacaciones a una parte del personal, pero vas a mandar una parte tres días, cuatro días. Yo no sé cómo se puede hacer, pero los medios de comunicación en ninguna parte del mundo creo que deben dejarse vacaciones. Fíjate que estuve leyendo yo todito, te voy a mencionar, estuve leyendo El Universal de México, estuve leyendo Reforma, estuve leyendo El País de España, estuve leyendo Página 12, estuve leyendo El Espectador y todos estaban trabajando de la manera más normal. Cuando uno le da seguimiento de manera sistemática, vos te decís, bueno, mira cómo es esto. Redacciones de más de 150 periodistas. ¿Ah? Redacciones de más de 150 periodistas. Pero fíjate que es curioso que gente con menos cosas que son las radios, lo hacen mejor. Es decir, yo creo que hay un error. Yo te podría decir, y en este caso confidencial, confidencial con una sala de redacción, con esta periodística menor, si vos te fijás, hace un trabajo superior en muchísimas ocasiones a los medios de otros dos grandes medios de comunicación que es el Nuevo Diario y la Prensa, que tienen un staff enorme. Sin embargo, yo creo que cómo delineas tu política informativa, cómo haces trabajar a la gente y cómo querés vos darle cumplimiento a ese contrato fiduciario que hay entre tus lectores y el medio. Ahí es donde va a haber un esfuerzo, creo yo, de los dueños de medios, ponerse a pensar qué es lo que se puede hacer. Pero a mí, por lo menos, tal vez que nosotros al final terminamos siendo viciosos, buscando información, nos hace muchísima falta. Salimos un poquito de Nicaragua y del pésimo papel que jugamos los medios de comunicación impresos durante la Semana Santa, según el Observatorio de Medios, para hablar de la que también es una noticia importante para Nicaragua, que es el triunfo de Carlos Alvarado en Costa Rica. Más adelante, en el programa, entrevistaremos a Constantino Urcullo, un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. Pero ya que, en lunes anteriores, hemos abordado el tema TICU, las elecciones TICU, no lo podemos pasar por alto. Ha sido un triunfo contundente de Carlos Alvarado frente al evangelito co-conservador Fabricio Alvarado. Los dos Alvarado. Entonces, Carlos Alvarado que ganó, fíjate que aquí, siguiendo esa tónica de las críticas que se han formulado a las firmas encuestadoras, todavía, la semana pasada, cuando vos leías en los diarios centroamericanos, incluyendo el reportaje especial que mandaron ustedes a hacer a Costa Rica, a Maynor Salazar, vos leías que había un empate, eso misma fue la información que surgieron desde Costa Rica a través de las corresponsalías internacionales, y de repente te encuentras vos, ya a medianoche, que Carlos Alvarado había obtenido un 60.5% frente a Fabricio. Entonces, decís vos, ¿no será que las encuestas o los encuestadores tienen que revisarse igualmente? ¿No será que se ha perdido ese contacto real con la gente? Porque fallaron con el Brexit, fallaron con el CIDA en Colombia, Donald Trump, ¿verdad? Fallaron con Trump y ahorita con Costa Rica. Y también fallaron los analistas políticos, es decir, todos los analistas políticos que habían sido entrevistados en Costa Rica, muchos de ellos de la Universidad de Costa Rica que tiene un gran prestigio en ese país a nivel centroamericano, no daban por sentada un triunfo de Carlos Alvarado. fue en realidad una gran sorpresa para Costa Rica, para Nicaragua y para Centroamérica. Yo creo que ese es el eufemismo que vamos a usar, sorpresa. Fíjate que una de las grandes lecciones que yo creo que nos dejan los estudiosos del tema de la comunicación es que cuando uno se guía únicamente por los medios de comunicación y no toma el pulso allá abajo, ahí es donde uno puede fallar. El reportaje de Maynor Salazar que se publicó en Confidencial y también salió en esta semana hizo precisamente el pulso de la calle y lo que demostraba ese pulso de la calle es que la gente o estaba indecisa o se decantaba por uno de los dos aspirantes a la presidencia. Es decir, ha sido una elección bastante complicada a la hora de analizarla. Sí, lo fue, pero recordemos que hay un elemento que nosotros debemos de incorporar en lo que estamos hablando y es uno, la celeridad con Sedán que se dan los resultados y la confianza que hay en el sistema electoral costarricense. Yo creo que esto nos lleva a uno de los temas que durante esta semana nosotros en el observatorio le pusimos especial atención y es que el lunes santo el nuevo diario trajo un editorial primera vez que en lo que nosotros vamos leyendo a lo largo de las críticas de los cuestionamientos que se han hecho al presidente del Consejo Supremo Electoral a Roberto Rivas por primera vez entre comillas pone debe renunciar Roberto Rivas y esa pregunta se transforma a lo largo del editorial en una respuesta asertiva. Lo que sostienen el nuevo diario es que ya no es idóneo para seguir en el cargo y que lo que le conviene a este país es que renuncie pero también le envía ese discurso de manera directa al presidente de la república diciendo que también el gobierno de Nicaragua tiene que asumir una posición debido a que hay compromisos internacionales y que recién pasadas las elecciones municipales una serie de países europeos y latinoamericanos ayudaron aportaron a las elecciones municipales entonces ellos dicen que el editorial del nuevo diario si vos apostaste por la democracia es posible que no es posible que ahora sigas manteniendo en la presidencia del consejo supremo electoral a una persona que fíjate bien que interesante a una persona que ya ni siquiera es creíble y no puede de acuerdo a los términos con que se suscribió el acuerdo con la organización de estados americanos seguir en el cargo porque independientemente ese vacío informativo sensible que sigue manteniendo la OEA con respecto a los cambios y transformaciones que iba a haber que ya han sido cuestionados porque se reformó la ley y no se fue a la parte sustantiva se dice que debe ser con el presidente del consejo supremo electoral pero si esas funciones ya le fueron quitadas yo creo que va a tener que haber un adendum y reformar el acuerdo que hubo con la organización de estados americanos decir bueno no ahora va a ser el vicepresidente porque este es el que tiene las funciones del presidente aún así yo creo que esa crisis actual se está prolongando de manera indefinida algo habrá de por medio porque en el 19 digital si vos lo ves durante todos estos días apareció una semblanza del cardenal Miguel Obando donde se le celebran sus 50 años de magisterio sacerdotal y se le hace un gran homenaje recordemos que una de cal una de arena es decir quien de una u otra forma incidió en 1995 para el nombramiento de Riva fue el cardenal Obando y se cree que para no entrar en contradicciones con el cardenal se sigue manteniendo en el encargo no sé si nosotros debemos leer esa semblanza que hace el 19 digital como diciéndole no es con usted cardenal es con Roberto muchas gracias Guillermo por estar con nosotros en el programa gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial a lo largo de la semana Gracias.